En TecnoFaz en Chile somos cerca de 587 trabajadores, pero también tenemos presencia en Perú, en Colombia, en Estados Unidos y en Barcelona, donde llegamos a ser más de 1000 trabajadores a nivel Europa y Latinoamérica. Lo primero que surgió fue porque quisimos modernizarnos, ya nosotros utilizábamos un software muy antiguo donde tenía muchas dificultades para poder llegar a los trabajadores. Estamos del año 2019 trabajando con BUC. Decidimos trabajar con ellos porque el diseño que tiene BUC es que favorece tanto la mirada del empleador como también de los trabajadores. Por lo tanto, logramos tener una visión integral. Decidimos trabajar con BUC porque pudimos avanzar hacia el mundo digital con la firma electrónica. Antiguamente usábamos todo a papel. Era papel para las firmas de los contratos, los anexos de contrato, las liquidaciones de sueldo y con BUC fue todo totalmente distinto. Trabajamos con firma electrónica, con accesibilidad a las vacaciones de manera digital. Todo esto nos ayudó porque cuando nosotros comenzamos con BUC en el año 2019 y empezamos en el año 2020 con la pandemia, nos facilitó mucho el proceso de estar fuera de la oficina o trabajando desde desde la distancia, porque con esto pudimos seguir trabajando de manera ágil, sin necesidad de tener al trabajador enfrente. Fue totalmente rápido, muy amigable, muy de fácil acceso. Yo creo que en menos de un mes ya estábamos funcionando con BUC desde el minuto en que decidimos trabajar con ellos. Por lo tanto, todo ese proceso fue bastante rápido. Debido a eso también decidimos implementar BUC Perú. Nosotros hoy día estamos con BUC Perú en un proceso de implementación. Claramente allá las leyes sociales son distintas y BUC también se logró adaptar rápidamente al lenguaje, a los conceptos que utilizaban, a la forma en que se pagaban las leyes sociales. Y hoy día acá en Chile utilizamos tanto, bueno, todas las plataformas de remuneraciones y además todo lo que es talento. Nosotros también trabajamos todo lo que es impuestas con BUC y principalmente evaluación del desempeño, bitácoras, feedback, planes de trabajo. Todo eso lo estamos trabajando. Mi monglo favorito es el de talento. Principalmente en el Ninebox, donde uno puede ir mapeando los talentos de la organización. Nosotros estamos recién en pañales utilizándolo, pero ya llevamos dos periodos de evaluación del desempeño en BUC. Y este es el primer año que estamos comenzando a utilizar estas plataformas que tiene esta Ninebox, donde yo pongo por un lado lo que es talento y por otro lado lo que es desempeño. Así que ahí también ha sido un desafío importante para nosotros como Tecnofaz, porque vamos a empezar a trabajar el talento interno que no lo habíamos hecho anteriormente. Creo que eso también nos facilitó mucho el concepto de estar lejos pero cerca. Nosotros hoy en día tenemos además sucursales a nivel nacional y trabajamos también con faenas mineras. Por lo tanto no tenemos a la gente acá al lado para quienes puedan firmar sus documentos y con la firma electrónica nos ha facilitado un montón. Es rápido, es fácil de acceder y además la gente puede firmar hasta desde el celular. O sea desde el celular ellos ingresan y firman, que yo creo que ha facilitado mucho esta plataforma moderna, ágil, amigable, nada que decir. El poder acceder hoy día a su ficha personal donde pueden ver todo su historial, sus anexos, sus contratos de trabajo, acceder a sus liquidaciones de sueldo, solicitar permiso estando lejos a la jefatura. Personalmente recomiendo un a ojo cerrado. Eso yo creo que sí o sí es una parte importante y le invito a la gente a que se suban al mundo digital en todo lo que tiene que ver con temas de recursos humanos. Pero yo creo que para allá hoy día vamos, nosotros hoy día queremos ser una empresa innovadora y por eso que estamos trabajando con BUC ya hace más de dos años. BUCcon BUC, crea un lugar de trabajo más feliz. ¡Gracias!